No, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche es tu alma, no puedes estar triste, un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste, un corazón que alaba a Dios No puedes estar triste, un corazón que alaba a Dios ¡Gracias! 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 Este es el Pozo Sagrado. Son las seis de la mañana. Todavía no ha amanecido. Está empezando a aclarar. Aquí las personas llenando su... su agua. ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! La colina sagrada Son las seis y cuarto de la mañana, ya amaneció Vemos el altar Vemos el crucifijo Mesmo la venga La rosa La rosa La rosa Los montones Tampines Las rosa Que se ve Gracias. 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 Esta es la casa del evidente. Esta es la colina sagrada. Andan seis y media y ya está claro completamente. Observamos. Esta es la imagen de la Virgen. Está como en el patio de casa del evidente, Nancy. Esta es la propiedad de Nancy. La casa. Y esta es la colina. Dale, cruce para acá. A ver, el que no se ponga en el puente no sale. Dale, María, apúrate. Juan en el puente. Juan, camina para adelante. Ok, muy bien. Este es el puente que conecta la finca de Nancy con la finca de las Apariciones. Gracias. 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 This is a special announcement. We are here from Venice, Florida. The Deacon John and Henry Vaughn and Mission. Thank you. Gracias. Son las once y media de la mañana y estamos esperando la llegada del evidente. Vuelvo a ver ese rayo de luz que vi en el viaje anterior con la cruz detrás. No se ve cuando uno mira al sol. Con la vista. Y solamente lo veo cuando lo miro otra vez de la cámara. El triángulo de trabajo. No se ve. Doctor Mattis Diaz, por el primer día de la estación. Por favor. Doctor Mattis Diaz, por el primer día de la estación. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Hamilton, Juan Penapa, There was an announcement earlier for a lost gold bracelet. We have a lady who has found the gold bracelet. If you come up to where the announcement is being made, you can check it out and see if it's yours. And there's another thread around it. 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 Amen, Ave, Ave Maria. Amen, Ave Maria. La Virgen María, surrounded by my God's Mother, is Thine. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Acaba de aparecer la Virgen, está todo el mundo de rodillas, en oración. Debe estar dando el mensaje a la Virgen. Todo está en silencio. La Virgen María, la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Dios, la Madre de Dios. I will give the message for the United States at the end of the Sorrowful Mysteries. I will depart at that time, yet I will remain with you. Tenemos un mensaje de la Santísima María que le dio a Nancy. Le dice así, soy la Santísima Virgen María. Soy la Madre de Dios y su Madre. Vengo en el nombre de mi Hijo Jesús. Gracias, mis queridos hijos, mis hijos pequeñitos, por hacer... por estar con nosotros en rezo. Gracias por sus rezos y sacrificios. Daré el mensaje para los Estados Unidos al final de los misterios dolorosos. Me iré, despues me iré, pero quedaré siempre con ustedes. Adiós. ¡Adiós! Please pray from the heart. We will begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. en Dios Padre Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció debajo el poder de Ave María llena de gracia, el Señor es con te Tú eres benedicta, framedonne y benedicta el fruto del procedimiento de Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María estamos esperando por el mensaje de la Santísima Virgen Nuestra Santísima Madre bendicirá las cosas que traen con ustedes y la levantan y al hacer la señal de la cruz se irá Dios te salve María está saliendo del techo María in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amén. Do you understand the time in Nancy, at that time, that something dark red came down the side of her face like blood from her eyes? Do you see any signs? The Mother asked. Do you hear the voice of my son within your hearts? Jesus burst into light in her arms. Do you know him? The Mrs. Mother asked. Her eyes are down, and the light has grown dimmer, Nancy said. Please, children, it is time to wake up, turn your lives around, and come to my living son. Implant his word deep within you. Know that we are with you always, the Mrs. Mother said. Then a dark substance came down the side of her nose. Children, please know he is the living bread that has come down from heaven. Eat and drink, and you will have his life within you. Please do not deny my son any longer, the Blessed Mother said. She looks very sad, and the light will dimmer immediately. I love you, dear little children. And I bless you, the Blessed Mother said. Clearly, the light grew dim again. As you make the sign of the cross, I will bless you, and I will depart. Yet, I will remain with you, and I will now bless everything you brought with you. Please, daughter, it is time for me to depart. It was like she couldn't speak anymore. Nancy was very drained from seeing the blood coming out of her eyes. She then had to sit down. The message of our Blessed Mother, in Spanish. It says so. My little children. You understand the times in which they are living? She said. She said. Then Nancy said. She looked at something dark, something dark red. She went down on her face like blood from her eyes. She said. Our Blessed Mother, Can you see the signs? Yes. The voice in my son. The voice of my son. In your hearts. Jesus found. At that time, Jesus was filled by our Mother's King. Blessed lights wasification. Our Holy Lord wondered. The wonder she asked to Peter. When she asked. ¿Lo conoces? Entonces sus ojos cayeron hacia abajo, la luz desminuyó, dijo Nels. La Virgen dice, por favor mis hijos, es tiempo de que despierten. Voltien sus vidas y vuelvan a mi Hijo viviente. Implanten su palabra dentro de ustedes. Conozcan que estamos siempre con ustedes. Entonces una sustancia oscura bajó al lado de su cara, de su nariz, dijo Nels. Dice la Virgen, hijos, por favor, Él es el pan viviente que ha venido del cielo. Coman y tómenlo y tendrán vida en ustedes. Por favor, no contradizcan, no contradizcan a mi Hijo ya más. Se mira muy triste entonces, dice Nels y la luz disminuyó. La Virgen dice, los amo mis queridos, mis pequeñitos, y los bendigo. Entonces la luz disminuyó de nuevo y la Virgen nos dice, cuando hagan la señal de la cruz, me iré, los bendeciré y me iré. Pero, de todos modos, estaré con ustedes. Ahora, los bendigo a ustedes y a todo aquello que han reído con ustedes. Por favor, hija, es tiempo de que yo me vaya. Parecía que ella ya no podía hablar de tristeza. Nancy, en este momento, estaba muy cansada que tuvo que sentarse. Nancy will be out in about five or eight minutes. I welcome you, my dear sisters and brothers in Christ. I am very thankful that you are here to pray with our lady. It is my prayer that you will continue to do this once you leave here. Yo rezo, sigo rezando, que ustedes continúen haciendo lo mismo cuando ustedes se vayan. Have you heard the message? No, 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 no. Rehander, I will share some of the things that happened during the apparition. Some of you may know that we're worried of all electrodes. Compartere con ustedes algunas de las cosas que pasaron durante la aparición. Quizás ustedes saben que estaba con electrodes en la cabeza. Estaban los científicos haciendo pruebas. I first like to give my tell you. Our lady said, I will return next month. Our lady also went on to explain something to me. She said to myself, I am preparing you for the time when you will no longer give a message to the United States. I will not give a message to the United States. By my silent visits during the month. Our lady is appearing to me daily, but many of the apparitions daily have become silent. So our lady is preparing me at this time, but I may not have the same grace I have now to hear her. You know, my dear sisters and brothers in Christ, It is so very important that we recognize that every moment It is truly a gift from God. It is truly a gift from God. And everything that we have, our family, all possessions, everything. These are all gifts and gold. A cross that our Lord has loved to be given each of us. It is a gift from Him. The cross that God has given us is also a gift from Him. Our lady began the apparitions by thanking you. She thanked you for your journey of faith, and she thanked you for coming to cry with her. Let me throw it open. During this visit today, I saw a dark substance come out on Lady's eyes. It flowed very slowly down her cheek. It looked like old blood. Parecía sangre vieja. She said, My children are not listening. Dijo, Mis hijos no lo están oyendo. She said, My children are fighting with each other. Mis hijos están peleando uno con otro. Because we have walked away from God. Porque se han retirado de Dios. During the time that our lady would save these things, again I would see this big substance go down her face. Cuando Nuestra Santísima Madre decía estas cosas de nuevo, ella miraba la oscura substancia en su cara. You know, during the entire act of today, the light would fluctuate in intensity. Sabe que durante la aparición, la luz brillaba en intensidad. Sometimes it would grow very dim, I could barely see her. A veces bajaba, y que a veces, que ni podía mirarla. And other times, it would be bursting in great light, I could see her clearly. Y otra veces estaba tan brillante, que la mirada muy clara. But this is what we're doing in America, where our sins. We are pushing the light of Christ away. Pero eso es lo que estamos haciendo en America, por nuestros pecados. Estamos escuchando a Nuestra Santísima Madre, por nuestros pecados. Our Lady asked, She said, Please pray for our children who are suffering. Nuestra Santísima Madre nos pide, Dice, Que por favor, Recemos por sus hijos que están sufriendo. Our Lady mentioned some country. Me enseñó a algunos países. She said, Yugoslavia, Africa, Yugoslavia, Africa, Cuba, India, India, Ireland, Irlandia. So my children are suffering. Mis hijos están sufriendo. Everywhere. En todos lugares. She said, She went on to tell me that, Whenever someone has pushed away God, Then that person is in a suffering state. También me dijo, Que cuando alguien se es retrasado de Dios, O quitado, Retirado de Dios, Está sufriendo. Our Lady is saying, Go united to my son. Nuestra Santísima Madre nos dice, Que estemos, Nos queremos unidos a su hijo. She would grow in touch with me, That would decrease. Our Lady went on to explain to me. Ella me explicó. This is what happens. Esto es lo que pasa. When my children. Cuando mis hijos. Take their eyes while dimmer around you. La oscuridad se hará más oscura. Para ustedes. You want to keep the light of Christ bright in you. Pero deben, Detener la luz brillante siempre con ustedes. Our Lady is saying, You must stay close to my son. Nuestra Santísima Madre nos dice, Que deben estar cerca a su hijo. Throughout the apparition, How we hear her say, I love you, My dear children. Durante la aparición, La hermenicia constante, Los amo mis queridos hijos. Such a loving mother do we have. Que amorosa madre tenemos. Our Lady also explained to me, That she would depart today, That she would depart in a very quiet way. Her Lady said, My children are suffering everywhere. Dijo, Que sus hijos estaban sufriendo donde quiera. There is hatred in the hearts of men. I odio in the hearts of men. There should be love. In the hearts of men. You know, for most of the apparition, Our Lady kept her eyes down. Sabe que, Durante mucha de la aparición, Los ojos de Nuestra Santísima Madre estaban bajos. There is a sadness in our Lady today, And joy as well. Hadio una tristeza en Nuestra Santísima Madre hoy, Y tambien una alegría. At the end of the apparition, Al fin de la aparición, I had an interior vision. Tuve una visión interior. Yet something like, Close my eyes, And I can see that my eyes are open. Algo que podía mirar cuando cerraba los ojos. I saw the written Christ, And he was standing open the clouds out here, And he was blessing you. Mire a Nuestro Señor Jesucristo viviente, Y los estaba bendiciendo a todos ustedes. When I opened my eyes, I was startled because I saw him in the sky. Cuando abrí los ojos me sorprendí, Porque lo miré en el cielo. It was the same thing that I saw interiorly, I was being allowed to see now, Exteriorly just for a few seconds. La misma visión que interiormente estaba mirando, Se me fue permitido mirarla por unos segundos exteriormente, Cuando abrí los ojos. You know, I wonder if you really realize, The graces that were received from heaven. Saben que a lo mejor no sabemos, Las gracias tremendas que estamos recibiendo del cielo. You know, it's an invitation to all of us to respond, To act upon these graces that we've finally received. Saben que es un pedido del cielo, Que respondamos acerca de las gracias que estamos recibiendo. Did you understand the words that our lady spoke of the message, About the living bread from heaven? Entendieron las palabras que Nuestra Santísima Madre habló en el mensaje, Acerca del pan viviente que vino del cielo. We've been to have this life of Christ in us, In this special way. We've been to have this life of Christ in us, In a special way. Children find us to eat and drink. You know, I'm always going to say. Saben que Nuestro Señor está haciendo lo mismo. Before our lady came today, Antes de que Nuestra Santísima Madre viniese hoy. And St. Luke says, There's five angels there in the room. And I started counting. The angels are spiritual creatures. They have grown white like Christ. They have wings. Tienen alas. And they have an oval white head. Y tienen una cabeza redonda. From this vision of them, I could not tell you about any gender. But the angels were there with us in a special way here. But the angels were there with us in a special way here. He's pushing me, please. Help me try to speak to your angels. Help me try to speak to your angels. Help me not get me down, man. Fix the chair. The back. And ask for your help. And give them the thanks. After the apparition. After the apparition. We went to another room and our Lord appeared in the precipice. Let me correct that before the apparition. And I'd like to share with our Lord's best. What sadness in our risen Savior's voice Is it my truth of the world? Mis queridos hijos del mundo Do not know me No me conocen No me conocen I could see for a split second in time immense suffering in the presence of Christ It was great In that moment In that second There was a tremendous suffering in the face of our Lord Jesus Christ Remember the next moment I felt a gentle brush in my teeth And at the next moment I felt a gentle brush in my teeth I felt a gentle brush in my teeth There was a physical touch Like someone had just kissed you Like someone had just kissed you Like someone had just kissed you Here he's saying Here he's showing me the suffering face The suffering face And the next moment The gentle brush En este momento me está enseñando su sufrimiento, su cara sufrimiento, y al siguiente instante, una caricia. She gives my body. Deja los que coman de mi cuerpo. Let them drink of my blood. Deja los que tomen de mi sangre. Deja que mis palabras sean plantadas dentro de sus corazones. La luz estaba radiante sobre el crucifico y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que necesitan señales visibles. The scientists are able to measure some of this phenomena that collaborates what I'm seeing, the time I'm seeing. Ahora los científicos han podido tomar mucha rada y son pruebas de lo que estoy mirando. Jesús está viviendo. Nuestro Señor Jesucristo está viviente. Y nosotros debemos estar vivos en Él. Cuando estaba mirando la luz del cuerpo de Cristo y de Dios sobre la cruz. Jesús dijo estas palabras. Trae mi presencia viviente a mis hijos. Trae mi presencia viviente a mis hijos. Repite estas palabras a mis hijos. En las palabras de nuestro Salvador hoy. Soy el pan viviente del cielo. En ese momento, todo en el cuarto se brilló en una luz sobrenatural. La estatua y las rosas también. Todas estaban brillantes de luz. Con mi visible eye, no podía ver nada de este mundo. Todo era una luz super natural. Con mis ojos no podía haber tan grande, super natural. ¿Cuántas veces debemos escuchar de nuestro Señor estas palabras? ¿Cuántas veces tenemos que humir las palabras siguientes de nuestro Señor? Eat of my body, drink of my blood. Comen de mi cuerpo y comen de mi sangre. I pray that nobody will be here. Rezo que ni uno esté aquí. Where these words will come. Que estas palabras se le apliquen. My children of the world do not know me. Mis hijos del mundo no me conocen. A May 10th teaching. En mayo 10, los enseña. All up to my Lord. Todo para mi Señor. All of you will stand before me. Todos estarán enfrente de mí. Believe and know that I am God. Crean y sepan que yo soy Dios. I am Jesus. Soy Jesús. Father, living God. Hijo del Dios viviente. The words of our Savior continue. Las palabras continuas. Come, come. Venga. To my tabernacle of love. Venga. A mi tabernacle de amor. I await you. Los espero. I am Jesus. Soy Jesús. Son, living God. Hijo del Dios viviente. My arms are all stretched for all of you, my children. Mis brazos se estiran para todos mis hijos. I embrace all of you. Los abrazo a todos. I love you, my dear children. Los amo, mis queridos hijos. Do you know a lot of evaparitions have I had before a tabernacle in different churches? Miles y miles de apariciones he tenido sobre el tabernáculo en diferentes iglesias. This great supernatural light. Esta luz tan grande es supernatural. It's not a thing like any light on earth. No es como cualquier luz en la tierra. But many times I see it straight from the tabernacle, surround the tabernacle. Pero muchas veces es salir, la he visto, salir del tabernáculo y también alrededor del tabernáculo. I have just a mere witness. Yo solo soy un pequeño testigo. As a witness is called to do, tell what you see and what you hear. Como un testigo, he llamado a decir lo que mira y lo que oye. And I'm just called to do just that. Y yo es... What I see when I hear from our Lord and Lamb. The final teaching I can share with you today. Again, I was in a small church and they had a crucifix above the tabernáculo. Jesus became alive on the crucifix, the risen Christ. And when that happened, everything was the immense life. The whole cross, the whole purpose of Christ. And I gladly opened it, the glory and praise book. And I heard our Lord say, Will you write the words of this song? Puedes escribir las palabras de esta canción? Let others hear these words. Deja que otras también oigan estas palabras. You know, in a way, my dear sisters and brothers in Christ, these words encompass everything we've been saying for several years. Saben, mis hermanos y hermanas, que estas palabras encierran todo aquello que hemos dicho en los años pasados. The title of the song is Jesus, the Father of Life. El título de la canción es Jesús, el pan de vida. That's life. Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Todos aquellos que coman y toman de él, nunca morirán. I am the friend that came down from heaven. Yo soy el pan que ha venido del cielo. I will be your fruit. Yo seré su fruta. Todos aquellos que pongan su confianza o su fe en mí, nunca morirán. Todos aquellos que vengan a mí, no tendrán hambre. Nor will they ever thirst. If you turn to me in faith, I will never turn away. Nunca me retiraré de ustedes. All who love and keep my commandments. Todos los que aman y alzan mis mandamientos. Will be loved by my Father. Serán amados por mi Padre. And we shall both comfort. Y también los dos los comportiremos. And make our whole in man. Y haremos nuestra casa en el hombre. No puedo decir más palabras a esa canción tan hermosa. A ver muchachito, ¿qué tal lo pasaron? Saluden, saluden. Vamos de regreso. Camino del restaurante. Gracias. Digan hello. Hello, mami. You're welcome. You're a problem now. Gosh. At the gift. Everybody. Go into the restaurant and ask for two seats. Go in now with somebody. ¡Gracias! Gracias. Ana. Ana, go with them and say this to me. Gracias.